No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Entrada sin llave. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Arranque remoto de motor. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Ventanas eléctricas. Computadora de viaje. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Unida de metal. Si no, si no. Uno, uno, uno. Unida deetricas de pie. No, ese dos bunny age. Usted con el sur. Unida de함. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.